¿Qué es la fiesta de Corea del Sur? El chamanismo, que es la religión más antigua, dicen de ellos, no hay nada. Y piden que haya un día de fiesta para lo que ellos tanto trabajan. Son gente que básicamente se mueven en el mundo de lo que es el espiritismo. Pero el espiritismo a todos los niveles. Hasta mirad lo que nos llega a decir aquí. En realidad, más del 40% de los surcoreanos, de los que aún un gran número son budistas o cristianos, suelen consultar regularmente a un vidente o chamán. Los cafés de evidencia tienen gran éxito entre los jóvenes. Reveló una sociedad de sondeos el año pasado. El grupo afirma que su fecha será el año próximo, el 9 de septiembre. La elección de la fecha es solo fruto del azar. Este mes es el periodo en el que los coreanos celebran una de sus fiestas más importantes, el Chuseok o Hangwabi. De origen claramente chamánico. Cayendo en el día 15 del octavo mes lunar, esta celebración une a todas las familias. Está consagrada a la generosidad de la madre tierra, ya veis siempre la madre tierra, tiempo de cosechas y de monzones, y al culto de los espíritus de los ancestros. Eso se le llama espiritismo. Ya veis hasta qué punto se mezcla la religión cristiana, incluso también con todo esto. Y ahora veamos también Beato Bernardo Francisco Hoyos, jesuita impulsor del culto al sagrado corazón de Jesús. Ya dices, uy, vamos a ver qué nos pone. Cuando el jesuita Juan de Loyola publicó la vida de este Beato el año 1735, emergió con luz propia la intensísima experiencia de amor al sagrado corazón de Jesús, que había jalonado su breve existencia. No obstante, en esa fecha ya era sobradamente conocido por haber extendido esta devoción en España y en América, secundando en esta acción a la que venían realizando en Francia los santos Margarita María de Alacoque y su director espiritual Claudio de Colenbier. Era natural de Torre Lobatón, localidad española situada en el corazón de Castilla, donde nació el 20 de agosto de 1711. Tuvo la fortuna de contar con unos padres piadosos que le legaron el preciado patrimonio de su fe, le pusieron bajo el amparo de San Francisco Javier y le alentaron en su vocación religiosa. Desde los nueve años y hasta su temprana muerte siempre estuvo con los jesuitas. Con ellos estudió en varias localidades vallisoletanas y se integró en la compañía a los 14 años, época en la que ya experimentaba favores celestiales. Este fue uno de los rasgos preponderantes de su existencia agraciada, con una profunda y singular vida interior que recuerda a la de los grandes místicos como Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Una de esas personas cuyo acontecer no parece encerrar grandes misterios, sencilla, inocente, devota de la Virgen María, diligente en la obediencia, dócil a las indicaciones recibidas, con los brazos tendidos siempre a Dios en espíritu de ofrenda, guiado por el santo temor que le precavía de cualquier falta que pudiera ofenderle. En su biografía ya hemos claramente expresado el instante concreto que marcó lo que iba a ser su misión en honor del sagrado corazón de Jesús. No cabe tomar como coincidencia, sino como algo providencial lo que le sucedió a los 21 años, mientras cursaba teología en Valladolid, y así lo reconoció él mismo más tarde. Un amigo sacerdote y profesor, algo mayor que él, le pidió el favor de que tomase de la biblioteca el texto de Culto Sacratissime Cordis Jesu, escrito por el padre José de Gallifet, y copiase algunos fragmentos que precisaba para preparar un sermón que tenía encomendado. La lectura de esta obra, dedicada a la devoción al sagrado corazón de Jesús, y de la que Bernardo no tenía noción alguna, le produjo una conmoción interior inenarrable. En ese mismo momento hizo ofrenda de su vida ante el sagrario prometiendo que se dedicaría por entero a extender este culto. Al día siguiente, a través de una locución divina, supo que era elegido para esta misión. Yo, envuelto en confusión, renové la oferta del día antes, aunque quedé algo turbado, viendo la improporción del instrumento y no ver medio para ello. Esa misma jornada, durante la oración, vivió otro hecho singular. Se le mostró el sagrado corazón, todo abrasado en amor y condolido de lo poco que se le ama. Repitióme la elección que había hecho desde su indigno siervo para adelantar su culto, y sosegó aquel generillo de turbación que dije, dándome a entender que yo dejase obrar a su providencia, que ella me guiaría. En otra visión, el arcángel San Miguel le aseguró su asistencia para llevar a cabo esta misión. Hacia los 19 años, su ascenso espiritual había sido coronado con el desposorio místico. El arcángel San Miguel también se le apareció. ¿Quién es el arcángel San Miguel? Miguel es Cristo. Entonces, ¿hasta Jesús se le apareció? Los favores sobrenaturales se sucedían unidos a la experiencia de la purificación. En ellas se incluía la insidia del maligno y sus mezquinos intentos de engañarle, mediante falsas locuciones y apariciones. O sea, aún tenía más que decían que venían del otro lado. Entonces, él tenía que saber discernir cuál era la aparición de Dios, cuál era la aparición del diablo. Entre tanto, promovía una intensa cruzada a favor del sagrado corazón de Jesús, en la que implicó a religiosos, comenzando por su propia comunidad, dirigiendo cartas a prelados miembros de la realeza, imprimiendo estampas, y logrando que el pontífice señalara esta fiesta para España. Con estampitas, ¿eh? Típico de este país. En una de las locuciones, Cristo le había asegurado que reinaría en España y con más veneración que en otras muchas partes. Pues que bien vamos. Y así ha sido, ¿no? ¿Catolicismo en España no ha hecho su peso primordial? Madre mía. ¿No se dice que aquí se era más papista que el Papa? ¿No? Hay que decir que el arzobispo de Burgos le apoyó en esta misión desde un primer momento, y ello propició el florecimiento de congregaciones del corazón de Jesús y la realización de numerosas novenas que acrecentaban la veneración de las gentes. A través de los jesuitas que se hallaban en América, también allí llegaron los ecos de esta cruzada emprendida por Bernardo, y de la que únicamente pudo apartarle su muerte. Esta se produjo en Valladolid el 22 de noviembre de 1735, como consecuencia del tifus. Tenía 24 años y había sido ordenado sacerdote en enero de ese mismo año. Fue beatificado en Valladolid el 18 de abril de 2010. Estas personas que viven experiencias satánicas, se los beatifica. Y son personas que trabajan para los jesuitas y expanden creencias como lo del Sagrado Corazón de Jesús. Y se expande por América, por España, pero ya veis qué profecía dice que le dijo Jesús. Que donde reinarían con gran fuerza, ¿dónde? En España. Y así ha sido. Y así va a ser. Y así va a ser. Tened esto presente. Porque esa profecía satánica se va a cumplir de lleno. Porque es lógico. El catolicismo no ha perdido su peso, por más que algunos quieran creer que eso es así. ¡Gracias! 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 Gracias.